23 de mayo de 2015 nos encontramos sobre el río Cauca, exactamente Puente Paso El Real de luz central de 230 metros. Proyecto que comunica la zona de Medellín con el municipio de Santa Fe de Antioquia. Actualmente, el día de hoy, estamos trabajando en las emergencias del puente, la cual tiene una falla estructural en una de sus vigas. Nuevamente, INVIA sigue construyendo con el crecimiento socioeconómico del país.